En Final Boss Project ya hemos podido jugar a Berserk Boy, y en 5 o 6 minutitos te doy 5 motivos imprescindibles por los cuales querrás jugarlo. Con todo esto, empecemos. Berserk Boy es un juego de plataformas de acción retro, desarrollado por Berserk Boy Games. Ambientado en un futuro distante, la humanidad está bajo ataque por criaturas conocidas como Shades, lideradas por el maníaco Dr. Genos. Los protagonistas, Key y Visi, buscan los poderosos orbes Berserk para salvar el mundo. Key se fusionará con estos orbes, transformándose en Berserk Boy para enfrentarse al ejército del Dr. Genos y recuperar todos los orbes. El primer motivo imprescindible por el cual quieres jugar a Berserk Boy es por una jugabilidad rápida y emocionante. Este juego ofrece una jugabilidad rápida y fluida, que se inspira mucho en clásicos como Mega Man y Sonic. Los jugadores pueden cambiar en tiempo real entre diferentes formas, cada una con sus habilidades únicas que permiten una exploración bastante amplia en unos escenarios bastante lineales donde lo que más destaca son sus combates dinámicos. La combinación de velocidad, ataques y habilidades especiales hace que Berserk Boy sea una experiencia emocionante y muy satisfactoria. El segundo punto es su diseño de niveles. El juego presenta un diseño de niveles cuidadosamente elaborado, con áreas inalcanzables que se pueden desbloquear al adquirir los nuevos orbes. Esto fomenta la rejugabilidad, ya que no podrás llegar al final verdadero si no consigues unas medallas que hay en cada uno de los 15 niveles que tiene el juego. Evidentemente, también hay unas versiones ex de los mismos niveles que se hacen en modo contra el reloj. Pero es que en cada nivel tienes que conseguir toda una serie de coleccionables imprescindibles para poder llegar al final del juego y también tienes que rescatar a los miembros de la resistencia. Todo esto mezclado, como os digo, con combates que dependen de los orbes Berserk. Tendrás que ir cambiando de forma y pasarás pues de poderes de rayo a, por ejemplo, poderes de fuego o incluso convertirte en un ninja. Pero todo esto se hace de una manera muy fluida, lo que hace que constantemente estés apretando botones y no te des cuenta y lleves tres horas jugando al juego. El tercer punto es la estética retro y la banda sonora. Tengo que decir que Berserk Boy tiene algunos temas que son bastante resultones. Pero es que además, su estilo pixel art y evidentemente, como os digo, la banda sonora compuesta por Tillops, que por cierto, si no os suena, es el mismo que hizo la banda sonora de Sonic Mania, hace que el juego sea una experiencia perfectamente hilada. Me explico. La combinación de escenarios coloridos y una música pegajosa, que evidentemente también es bastante rimbombante y sincronizada con los combates, hacen que Berserk Boy sea bastante inmersivo y que el jugador, es decir, nosotros, lo disfrutemos bastante. Evidentemente el cuarto punto es la cantidad de habilidades que va a poder usar Key, que son unas cuantas. Tenemos que tener en cuenta que podemos tener la forma humana y luego la primera forma, que es la Berserk Boy. Esta tiene un ataque especial que se ejecuta con el gatillo una vez tenemos suficiente energía. Pero evidentemente, cada orbe de Berserk tiene su propia habilidad, que por cierto, las vas a tener que ir interconectando en secciones de plataformas, que al principio pueden parecer bastante fáciles, pero os puedo asegurar que luego se van complicando. Los orbes que tenéis disponibles son el Berserk Boy, en el cual destaca un dash eléctrico y la capacidad de poder activar interruptores a distancia, el orbe de fuego excavador, en tanto que con este orbe podéis hacer remolinos de fuego que activan ciertas plataformas y luego también podéis excavar en el suelo y superar ciertas secciones de pinchos. Luego está el ninja, que lo bueno es que puedes tirar proyectiles de agua, pero es que además también puedes hacer secciones de plataformas saltando en unos puntos específicos y os puedo asegurar que para mí el ninja es el mejor de los orbes que aparecen en el juego. Evidentemente tenemos dos orbes más. Uno de ellos es el orbe volador, que lo vais a descubrir en la cuarta zona, que nos permite volar durante cierto tiempo y el último de todos es una especie de orbe basado en la puntería y en poner minas. Esto es bastante interesante, ya que con este orbe podemos hacer secciones de plataformas más precisas y también geolocalizar a los enemigos y tirarles poderosos misiles a distancia. Todos estos orbes pueden ser mejorados en nuestra base, donde vais a hacer una serie de tareas que ahora os voy a explicar y como os digo, podréis mejorar las capacidades que tiene cada traje con los puntos que vais a conseguir en cada fase. A mejores combos y evidentemente que no te maten demasiadas veces, vas a conseguir más puntos y estos los vas a usar para canjearlos en el laboratorio. En el laboratorio, como os digo, podréis mejorar, por ejemplo, que tengas más proyectiles, que puedas utilizar dos cargas eléctricas, mejorar la salud de Berserk Boy e incluso la energía. Todo esto es bastante necesario, teniendo en cuenta que los mundos cuarto y quinto son bastante difíciles. Pero es que además, el último mundo vas a necesitar sí o sí todas las herramientas que tengas disponibles. Por último, quiero hablar de los desafíos y la rejugabilidad. Como os digo, el juego te obliga en cierta manera a conseguir unos medallones necesarios para acceder al final verdadero del juego. Pero es que además también tenemos que salvar miembros de la resistencia y estos empezarán a poblar nuestra base que sirve de lobby. Por tanto, cuando volvamos a la base, aparte de poder hablar con el comandante, con la otra protagonista o la chica que te hace las mejoras en el laboratorio, te vas a encontrar con otros personajes que te dan pistas útiles de cómo poder conseguir todos los desbloqueables. Como os digo, una vez conseguidos 50 emblemas Berserk, podremos acceder a la fase final del juego, que destaca por una boss rush bastante desafiante y evidentemente un combate final que recuerda mucho a esos combates que hacían Super Sonic con el Dr. Eggman. Todo esto da para una experiencia que si quieres completar al 100%, te puede durar aproximadamente unas 10 horas. Pero ya os digo que una vez tienes desbloqueados todos los orbes Berserk, el juego se vuelve más fácil y evidentemente cada escenario se puede explorar de una manera más rápida. Que por último, decir que cada escenario consta de cuatro portales teletransportadores, que los vais a necesitar porque en cada capítulo, si eres capaz de conseguir recuperar el 60% de la resistencia, se abrirán secciones nuevas que normalmente se basan en oleadas de enemigos y evidentemente después de esa sala vas a conseguir una medalla Berserk, pero es que además muchas monedas, que como os digo, las vais a poder utilizar en el laboratorio para conseguir mejoras. Como os digo, Berserk Boy es un tributo encantador a los juegos de plataformas de acción retro. Ofrece una mezcla perfecta de jugabilidad rápida, estética atractiva y desafíos bastante gratificantes. Sobre todo en su último tercio. Algunos aspectos del juego, como una narrativa algo insulsa y evidentemente el hecho de que tengas que volver a rejugar todos los niveles, se podría haber hecho de otra manera para que fuera todo más rápido. Pero en general, la experiencia es bastante divertida y es un título que si en su día jugaste a Mega Man, te puedo asegurar que Berserk Boy te va a gustar, sí, o sí. Nosotros lo hemos jugado en PC a 1080-60 frames y no tiene ningún tipo de tirón. Y además, los tiempos de carga no llegan ni a un segundo. Por tanto, como os digo, es un título resultón, del cual nosotros le damos un 8,5 sobre 10 y que la única cosa que se podría mejorar es, como os digo, que no tuvieras que volver a rejugar los 15 niveles otra vez. Pero más allá de eso, creo que es un Mega Man mucho más fácil y más accesible para un gran público, pero que para poder llegar al final se convierte en un verdadero Mega Man. En tanto que es difícil, tiene plataformas complicadas, pero cuando consigues superar todos estos obstáculos, se torna en una experiencia totalmente gratificante.